Hola, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Acá andamos muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Pues mira, este, primero que nada, este, bueno, pues ya estamos en la segunda semana y pues ya vimos, ya se dieron cuenta de que también, más sobre todo, lo que no se escapa de su control en la calificación en los puntos, pues la entrega de tareas, diario, hacer los ejercicios y eso marca la diferencia entre estar nominado o no, porque esos puntos son los que dependen de ti, ¿no? Están en tu control. Los votos del público también son importantes, o sea que sigue, bueno, invitando a tus fans, a la gente que está a favor tuyo, a que siga votando, se puede votar por ti cada hora, para que en un momento dado, pues esos dos puntotes son esenciales también en la permanencia, ¿no? De no estar nominado. A ver, y ahora, bueno, ya ahora quisiera preguntarte, ¿hiciste tu tarea? ¿Checaste los poleros? Sí, hice mi tarea, ayer la mandé, todo cumplido. Bueno, pues bueno, me encontré con un lenguaje musical más desarrollado, más refinado, sobre todo con el compositor Vicente Garrido, me encontré con un lenguaje de otra época, la armonía también, sin dejar de ser poético, sin dejar a un lado este sentido del bolero. Bueno, sentí un poco más, en una sola palabra, lo sentí un poco más refinado, hubo una evolución en el trato, sobre todo con este compositor, ya que él siendo pianista, pues exploró muchas, ¿cómo decirlo?, muchas atmósferas, mucha capacidad en su piano, ¿no?, en su forma de componer. Eso es lo que me encuentro, un lenguaje también un poco más atrevido, por parte de los mismos compositores, más directo, más específico, y también, sobre todo atrevido. Eso es lo que me encuentro con esta lista de los 10 boleros. Muy bien, este, ¿qué sentiste, o sea, qué sentimientos te inspira, este, ahora el nuevo, este nuevo bolero que vamos a tratar, que es, digamos que la evolución de lo que ya vimos del bolero clásico, ¿qué sentiste? Sobre todo, por ejemplo, ¿qué canción te llegó muy dentro? ¿Qué canción te, digamos, te marcó, o te selló, te puso un sello de bolero feeling adentro? La de Se me Olvida. Se me Olvida. Sí. ¿Mané? Te me Olvidas. Te me Olvidas, perdón, sí. Se me Olvida, ¿qué es Te me Olvidas? Sí, de Vicente Perdido. Exactamente. Sí, sobre todo. Porque habla también de esa etapa, de ese proceso, de ese dolor, de esa relación cuando ya no, cuando algo ya no funciona, ¿no? Y que uno, sin embargo, está esperando, uno quiere, uno sigue queriendo, ¿no? Uno quiere querer, pero también uno se da cuenta que las cosas, por los hechos, que es lo que también abarca, e importa mucho en el amor, uno deja de sentir ese cariño por parte de la otra persona y tiene que emprender el camino. Bueno, te voy a contar la historia de esa canción. Vicente Garrido estuvo casado con una persona que, bueno, juntos vivieron desde el principio de la carrera del maestro, luchas, muchos triunfos y fracasos, digo, lo que vive contigo una persona, que duerme contigo, vive contigo todos los días, pero ella enfermó y una enfermedad que le hizo perder la memoria. Y este, y ella, hubo un momento que ya no lo conocía ni a él, ni a nadie de su alrededor, era imposible, imposible físicamente que ella recordara a alguien. Y la tuvo que ir a dejar él a una institución a que la cuidaran porque él no, no sabía cómo tratar ese tipo de enfermedades. Y mucho menos en aquel entonces. Entonces, fíjate el dolor que sintió el maestro cuando la persona que más amaba ni siquiera lo recordaba. No sabía quién era él, ni por qué estaba ahí con ella, ni nada. Esa persona que tú amas y que vive y convive todos los días contigo, de repente no te recuerda. No sabe quién eres. Y ni siquiera puedes culpar a alguien, o a ella, o a nadie, de que lo que le está sucediendo. Dime, ¿qué piensas ahora que conoces la historia? Bueno, es esta cuestión de las historias que pueden significar para los escuchas otro tipo de escenarios, ¿no? El por qué detrás de la composición del maestro. Entonces dijo, vas muriendo en mi recuerdo. Falta el trato continuado. Falta ese trato diario, ¿no? Y bueno, eso espero que influya en tu forma de componer, porque ahora sí tienes que tratar asuntos mucho más internos. Ya no es el bolero simple, ya no es la compleja sencillez del bolero clásico. Ahora estás tratando con una armonía que a ti te gusta mucho, que sé que manejas. Y incluso te fuiste con esa pinta, digamos, en la gala pasada que no pudiste, no diste realmente el bolero clásico. Diste el bolero ya feeling como ahora te toca. Y creo que es algo que se te da más natural. ¿Qué pensaste la vez pasada de que te dijimos que, bueno, que el jurado te dijo que no estabas con el bolero clásico? Bueno, lo que pensé es un aprendizaje, ¿no? Fue lo primero que dije, bueno, hay que seguir trabajando. Sobre todo en esta cuestión consigo mucho el problema que le comentaba la semana pasada. El manejo de la música y el nivel con la escritura, ¿no? Con la prosa. Me siento bien, para eso estoy aquí. Es un, este, lo más como un taller. El concurso importa, pero también el aprender y saber las formas, ¿no? Uno lo va haciendo en este oficio, uno se va puliendo. Pero, bueno, me sentí bien. Hay que seguir trabajando y hay que aprenderlo. Este, maestro, tengo parte de la pieza. Me parece, le pido por favor que me pueda escuchar. A ver, con mucho gusto. La pieza se llama Hasta que me pierda. Hoy los sueños se escasean, es la fe que ya no llega. Y el silencio y sus discursos agudizan más la espera. Yo no sé si esperarte, tengo miedo que no vuelvas. En las noches cuando el viento pregunta y llora por tu ausencia. Si hoy por hoy no queda nada, solo quedan las promesas. Si eso no tuvo sentido, beberé hasta que me pierdas. Es parte de la pieza. Hombre, va muy bien. Mira, te recomiendo que hagas más variaciones en la melodía, porque la oí muy bonita, pero como que la oigo muy plana. Este, tararararararara, tarararararara, a lo mejor variarle ahí. Tararararara, o mete para arriba de alguna forma. Ve la elevando, ve la llevando. Maneja la más, no la dejes tan plana. Y obviamente te falta todavía pensar en el coro o en el estribillo, como quieras decirle. Tiene que haber un estribillo. Aquí, aquí en el bolero feeling puedes hacer una cosa. Puedes hacer un verso nada más e irte directamente a un coro largo, un coro un poco más largo. Y luego en la segunda parte volver a repetir musicalmente un verso, el verso que hiciste, junto con el siguiente coro, aunque no repitas la, por ejemplo, no repitas la letra. Fíjate en la canción de mi papá que se llama, que te dejaron escuchar, creo que es la de seguir mi viaje. Si te fijas, es un verso A, y el verso B no es verso, sino que es el puente, es digamos que el coro. Después regresa al verso A, y otra vez el coro, pero nunca repite la letra. Musicalmente sí tiene coro, tiene estribillo, y tiene verso, pero en la letra nunca se repite. Nunca, nunca, sí llega a un clímax, pero musicalmente, llega dos veces a un clímax en la letra, porque lo repite, pero con diferente técnica. Esa es otra fórmula de hacer, que puedes aplicar en tu canción. Por lo que oigo, ya tienes el verso, ya tienes casi la idea del coro, pero tienes que variar, melódicamente el bolero feeling es muy rico, también no nada más en armonía, sino también en melodía. Es una línea melódica, muy rica, con intervalos a veces difíciles, pero no siempre, no siempre. Vicente Garrido, don Vicente Garrido, se maneja intervalos entre nota y nota, un poco así, dificilones de darlo, si no eres buen intérprete, ¿no? Pero sí varía su melodía. Todos ellos, en Miguel Pous, todos los que oíste, tienen una variación melódica muy bonita, y que se queda de todas maneras en la memoria. Manejanlo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ¿otra alguna pregunta? No, sería eso. Ahorita que me dice el trabajo de la melodía, vamos a empezar a trabajar con esa parte. Y ver que ahora... La letra va muy bonito, sí. Sí, muchas gracias. Pero tienes que además ahorita cerrar más fuerte, ¿eh? Ok. Tienes que cerrar con una frase fuerte. De acuerdo, está bien. Bueno, sería eso, en realidad sería eso nada más. Y trabajar en la melodía, y empezar a ver el trabajo de la parte A y B, y la fórmula que usted me dice en esta forma. Si quieres, ajá. Sí, no, pero no es la única. Puedes usarla o no. Si la canción te pide otra fórmula, hazlo. Es que ya ves que las canciones a veces piden... Claro, claro. ...que siguen otra intuición, ¿no? Se vuelven libres las formas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, muchas gracias, Márquez. Un fuerte abrazo bohemio y da todo lo mejor de ti. Muchas gracias, le agradezco. Que tenga buen día. Gracias.